¡Hola! Mi nombre es Andrea González Vidal, del Departamento de Comunicación. Bienvenidos a este maravilloso espacio en el cual presentamos nuestro segundo podcast del Diario de un Trucaniano. Este mes estamos de fiesta porque Truca cumple 24 añotes. ¡Bien! Y pues nos encanta y nos hace muy felices presentarles a nuestra invitada Ana Valeria Castañeda. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andi. Muy bien. Muy contenta de que me hayan elegido para este podcast. A nosotros es el honor de estar aquí con nosotros. Pero primeramente, ¿cómo te gusta que te digan? Ana Valeria, Val... Pues casi todos me dicen Ana Val, pero no tengo tema. ¿No? Me gustan todos, como me quieras decir. Está muy bien. Bueno, Val. A mí me gusta mucho la obra de Val. ¿Te puedo decir, Val? Sí, perfecto. Estamos muy emocionados de que estés aquí porque, como ya lo dije, pues es el mes del aniversario. Tú formas parte de la familia Castañeda y ahora, claro, pues también formas parte de la familia trucaniana. Entonces, nos gustaría mucho que nos platicaras un poquito de ti. ¿Qué estudiaste? Mira, yo estudié Negocios Internacionales en la Universidad Panamericana y tengo una especialidad de Dirección de Empresas Internacionales también por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. ¿Y eso fue hace poquito? Sí. O sea, eres recién egresada. Sí, acabo de salir. Hace un año. Ah, y no extrañas tu vida universitaria. Muchísimo. La verdad, en la UP me la pasé muy padre. Hice amistades muy buenas. Me la pasaba también muy padre con los profesores, con toda la vida universitaria. O sea, sí, sí se extraña mucho. Sí, y fíjate, cuando nos estamos en la carrera, pues decimos, ay, no, ya quiero salir o ya quiero trabajar o ya salir de la uni. Y cuando uno ya está en la vida laboral es como de, ¿por qué dije eso? O sea, uno como que no valoraba. O sea, no sé si te pasa a ti igual que extrañas a tus amigos ahorita que ya saliste, las tardes de café o cuando salían a sus lugarcitos. Pues creo que eso extraña mucho. No sé tú si le extrañas. Sí, totalmente. Es todo un proceso el salir de la universidad, empezar con la vida laboral. O sea, creo que no sabemos realmente a lo que vamos hasta que ya estamos aquí. Pero sí, extraño muchísimo mis amigos, más que nada. Y pues la vida de estudiante. Creo que es muy bonita. Sí, súper recomendada. No se la salten ni quieran, ni digan, ay, ya quiero salir. ¿Por qué no? Sí, no. No, 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 no. Y bueno, Val, yo creo que esta es una pregunta a la que todo mundo va a estar muy atento. Igual yo, todos queremos saber cómo fue que entraste a Truca. O sea, ¿qué te hizo adentrarte a este mundo del transporte? Pues mira, yo creo que el mundo del transporte ha estado presente en mi vida, básicamente toda mi vida, desde que nací. Entonces, de alguna manera siempre supe que quería entrar a la empresa familiar. Sabía que era un gran privilegio, pero también lo considero un reto muy grande. Entonces, siempre tuve muy claro que algún día estaría aquí en Truca trabajando. Pero pues claro que también estaban esos nervios, ¿no? De decir como, sí, de verdad es lo que quiero hacer, que me gusta, que otras opciones puede haber. Porque pues al final creo que los caminos son muy amplios y la vida te va poniendo diferentes situaciones en las que puedes ir tú eligiendo qué quieres hacer. Pero por azares del destino y también por mi decisión, pues estoy ahorita en Truca y me está gustando mucho. La gente, la empresa, todo me gusta mucho y pues me recuerda también mucho a mi familia. Concuerdo con eso, contigo de las personas. O sea, es como una empresa donde el ambiente laboral creo que es muy bonito. Porque todos es como un hola, buenos días, o te ríes, platicas, ¿no? Estás como que, sí, trabajando, claro. Pero no todo el tiempo estás así, que sin hablar con nadie. Entonces esas pláticas o esas risas pues hacen el momento más ameno. Hacen que el trabajo se pase más cortito. Sí, totalmente. Y bueno, bueno, tú desde chiquita pues has visto a tu papá, viste a tus abuelitos porque estaban en Truca. No sé si tú la veías por fuera antes de que entras a Truca de una manera y ahorita que ya estás en Truca a la vez de otra. O sea, ¿hubo un cambio o es como lo imaginabas? No, totalmente. Un cambio monumental. Yo creo que he tenido la suerte de que mi papá es una persona que le encanta compartirnos todo acerca de sus proyectos, todo lo que quiere hacer, sus metas, sus sueños. Entonces de alguna manera siempre estuve rodeada un poco de lo que es Truca y hacia dónde iba la empresa. Pero creo que no sabes realmente lo que es hasta que estás dentro viendo la operación día a día o cómo funciona. Que me he dado cuenta que sí es un proyecto muy increíble, pero también lleno de retos. Y creo que me hizo valorar mucho más también lo que es el trabajo, a lo que se ha dedicado mi papá toda la vida. En su momento mi abuelo. Entonces creo que creo que me abrió mucho los ojos a realmente ver la empresa más que como solamente este como increíble proyecto que dejaba como que los sueños de mi papá evolucionaran y crecieran. Ya lo hizo más como una realidad de que ok, detrás de una meta, detrás de un sueño también hay mucho trabajo de por medio. Y se siente bonito el que tú, bueno no sé si tú lo sientas así, pero como yo estoy contribuyendo al sueño de mi familia, bueno al sueño de mi papá, que se haga realidad cuando sientes cerquita con tu abuelito más que nada, ¿no? Totalmente y creo que se vuelve también un sueño colectivo, o sea, más que sea de, digo, yo creo que empezó justamente por mi abuelo, por mi papá, ahora mi primo Sergio también está súper involucrado aquí en la empresa, mis tíos. O sea, creo que siempre ha sido un sueño en común en la familia, pero además de que es algo en común se contagia y empiezas a querer aportar más y hacer más por la empresa. Sí, cuando estabas pequeñita, ¿qué es lo que? Porque ya me dijiste que desde chiquita te imaginabas pues trabajando quizá en Truca o en otro lado, pero ¿qué es lo que más te llamaba la atención de Truca? Cuando eras pequeña, ¿qué dijiste? Es que yo quiero estar ahí. Pues porque tu familia estaba, porque cuando uno está chiquito pues dices, ay voy a trabajar ahí con mi papá porque creo que es muy lindo, ¿no? Pero ahorita que ya estás como más grande, que recuerdes algo que decías. La verdad de chica, en ningún momento pensé en trabajar en Truca porque yo quería ser doctora. ¡Ay, qué poco! Fue como mi primer, me acuerdo que era así lo que quería ser, ¿no? Y luego ya tuve también esa época de no sé si estudio derecho, o sea, como que la verdad creciendo siempre tuve la opción muy abierta a qué era lo que quería elegir para mi camino. Entonces, la verdad, nunca estuve tan encaminada a la empresa hasta que llegó el momento de elegir una carrera que ya era como más serio, ¿no? Ya realmente cuando te planteas qué quiero hacer, en qué quiero trabajar, que fue cuando elegí entrar a negocios internacionales y parte de eso fue porque me llamaba mucho la atención la parte logística. Y claro, pues dentro de la logística está toda la parte del transporte. Claro, bueno. O sea, es muy padre. Bueno, tú dices, ¿qué pasó con eso de ser doctora? No sé, va. Cuando creces, creo que esos sueños que teníamos desde pequeños es de, ¿y dónde nos dejamos? ¿En qué momento cambió mi perspectiva? Bueno, lo de doctora me llamó mucho la atención porque es como algo totalmente diferente a lo que hacemos ahorita. Y bueno, estudiaste algo asociado a la empresa. ¿En qué departamento estás? Y pláticanos cómo es un día a día en su trabajo, desde que llegas hasta que te vas. Ahorita estoy en el departamento de Norbound, en Truca, Estados Unidos. Yo inicialmente, cuando entré a Truca, mi papá fue el departamento que me sugirió porque Estados Unidos lleva poco. Entonces, es un proyecto con muchos retos. Está creciendo muy rápido. Y también era una oportunidad muy padre para que yo empezara a aprender cómo es la operación día a día en Estados Unidos. Estoy en el departamento de Norbound con Karina Ruiz y Víctor Hernández. Y básicamente nos encargamos de la parte de exportación. Una vez que la caja cumple como su ciclo en la parte mexicana y llega a frontera, nos encargamos de todo el papeleo para las aduanas, de revisar que estén bien los documentos que nos hacen llegar el cliente. También tenemos como la comunicación uno a uno con el cliente. Y nos encargamos también de las citas de entrega. Y también colaboramos ahí de la mano con el equipo de Southbound. ¡Hacen un buen de cosas! Eso de la comunicación al cliente me llama mucho la atención. ¿Cómo es? O sea, sí les han tocado unos muy difíciles o unos muy amigables. Pues hay clientes de todos. O sea, la verdad es que es una dinámica distinta con cada uno. Claro que hay personas o, bueno, clientes que son muchísimo más estrictos que otros. Pero creo que, digo, además en el mundo del transporte, algo que he aprendido es que siempre puede salir algo malo. O sea, tienes que ir como al día a día. Entonces, claro que hay días que los clientes pueden ser de una forma contigo y luego puede pasar alguna situación y cambia la dinámica. Pero pues creo que también es la parte importante como estar ahí en contacto con ellos y ver qué podemos hacer para mejorar como empresa. Buscar el cómo sí. Sí. Fíjate que tu departamento en especial es como un departamento muy lleno de retos. Porque como dices, pues es nuevo y pues sin duda ha crecido súper así gigante porque se ve en la empresa. Entonces, nos gustaría que nos dijeras a todos algo aparte de lo que ya nos comentaste que has aprendido de tu área o de la cultura trucariana ahorita que ya estás un poquito más en la empresa. Que he aprendido de mi área pues todo, totalmente. O sea, llevo seis meses en la empresa. Entonces, pues es poco tiempo, la verdad, para estar aprendiendo. Ha sido un sinfín de conocimientos que han llegado. Entonces, pues creo que más que nada lo que he aprendido es llevarlo día a día. Porque como dije anteriormente, es algo que cambia con el día. O sea, con las horas va cambiando. Todo puede pasar. Estamos trabajando también con transporte. Entonces, es algo que se nos puede salir de las manos. Es algo que también lleva como mucho esfuerzo de todo el equipo detrás. Entonces, creo que eso es uno de los aprendizajes que más me he llevado en estos momentos. Como los retos que se van presentando día a día. Y de la cultura de truca, pues estoy encantada con la cultura fénix. La verdad, se me hace algo muy padre. Lo empecé a vivir en mi casa también porque mi papá empezó como con todo este tema de la cultura fénix desde mucho antes de que iniciara en la empresa. Y se me ha hecho todo un cambio como muy importante. Creo que es una cultura que llega mucho como a la parte humana. Entonces, se me hace como muy interesante. Sí, que no solo es como a mejorar en el trabajo o esto, sino es mejorar tu persona, creer en ti, superarte y hacer muchas cosas. Yo también concuerdo contigo en eso. Fíjate que es muy padre lo que nos estás platicando. Nos encanta saber de tu área, de ti, lo que estudiaste. Pero ahorita le vamos a dar un giro de 180 grados a esta conversación. Donde quizá, pues vamos a tocar unas fibras, pues que nos llenan de sentimiento a ti, como a las personas que estamos en truca. Pero nos gustaría mucho que nos dijeras, ¿qué fue tu abuelito para ti? Mi abuelito Sergio para mí fue todo el cariño en una persona. Era una persona súper, bueno, con nosotros como nietos, era una persona súper chiquiona. Nos quería muchísimo. Yo creo que como cualquier abuelito siempre daba lo mejor de sí, siempre una sonrisa. Él junto con mi abuelita creo que nos demostraron mucho toda esa parte de la familia. Y pues era una persona que realmente cuando llegaba sabías que estaba ahí, ¿no? Te sentías como muy protegida por su presencia. Y pues fue una persona que marcó mucho mi vida. Aquí eres mucho, se nota, se ve en tu cara. Fíjate que nosotros, bueno, es muy lindo lo que nos compartes a todos, pero hay personas, especialmente los nuevos, que no tuvimos el placer de conocer a tu abuelito. Pero sin duda los mismos trucarianos es como que te lo recuerdan y te dicen, no, es que don Sergio siempre andaba en los pasillos o siempre andaba en el taller o te saludaba, te daba una sonrisa. Y es increíble como a pesar de que él ya no está ahorita con nosotros, pues la gente lo sigue recordando con ese cariño y hacen que truca no solo sea como trabajo, 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 sino como que tu abuelito también les inculcó que es muy importante pues la parte de hacer amigos, de relacionarte, de seguir creciendo en ti mismo, igual con tu papá. Entonces a mí se me hace muy padre que, pues a nosotros trucarianos nos dejó eso, yo creo que a ti también. Pero no sé, algo que tú digas, híjole, esta enseñanza me dejó mi abuelito o mi abuelita, que muchos sabemos que tu abuelita también fue parte, pues muy grande para que esto sucediera, que te hayan dejado y digas, es que nunca la voy a olvidar o hasta la fecha la sigo haciendo, que ellos me la dejaron. Mira, la verdad, como acabas de decir, mi abuelita era una pieza clave, pero más allá de pieza clave, creo que como diría mi papá, mi abuelita era de verdad la mente brillante detrás de todo. Eran un equipo, creo que lo que, la enseñanza que más me dejaron era, es el amor. Se tenían un amor como que indescriptible, no lo puedo decir porque era un amor que se ve, ¿no? O sea, se querían muchísimo, eran un equipo, siempre estaban de la mano, eran muy tiernos, pero los juntos. Entonces, la verdad es que yo creo que toda mi familia puede concordar en eso conmigo, que es muy raro pensar en uno sin acordarte del otro, o sea, como que siempre vienen los dos de la mano, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me han dejado, o sea, como de verdad, admirar la forma en la que se querían. Pues sí, sí, y fíjate, es el amor en pareja, pues, pero también yo siento que dejó el amor al hacer las cosas, porque cuando uno hace las cosas con amor, es como que todo, o no, todo te sale bien, pero lo haces y lo intentas y lo intentas y lo intentas, porque no esperas que alguien te lo reconozca. Sin embargo, lo haces sin amor, pues es como de, ay, no me lo reconocieron, o no, pues, va, o no me funcionó. Creo que tu abuelito también nos dejó eso que, como lo comentas, el amor en los distintos ámbitos, tanto en su personal como en lo laboral. Se me hace muy bonito como a pesar de que ya no están ellos, pues tú los sigues recordando con mucha alegría y los sientes aquí cerquita como si estuviera aquí con nosotros, pues. ¿Hay alguna anécdota o algo interesante, divertido que te haya pasado con tus abuelitos que nos quieras compartir a todos? La verdad, mis abuelos, creo que es imposible elegir solo una anécdota, pero algo que me recuerda mucho a mi infancia y a cómo crecí era los viernes. Los viernes eran en casa de mis abuelitos, me juntaba con todos mis primos, y la verdad es que es un recuerdo muy bonito. Iban todos mis primos, todos mis tíos, todos los viernes ahí estábamos. Creo que muchos sabrán que mi abuelita era súper, súper cotorra, entonces también era padrísimo pasar tiempo con ellas. Hacían muy buen complemento, o sea, eran muy buen equipo. Como ya lo dije, creo que eso es con lo que más me quedó, o sea, con el cariño que se tenían. Y yo creo que el estar ahí disfrutándolos es el mejor recuerdo que tengo de ellos. Sin duda uno, yo creo que tú sí lo valoraste el tiempo, pero hay personas que se nos van y nunca pasamos tiempo con ellos. Entonces yo creo que aquí podemos rescatar que es muy importante, pues el darte el tiempo de estar con ellos. Eso de los viernes se me hace muy padre. Creo que te va a quedar ahí todo el tiempo de yo los viernes los pasaba con ellos. y pues aprendes más cosas. Sí, totalmente. Y yo creo que también, más que nada, pues platicar con ellos. Yo recuerdo cuando mi abuelito nos contaba sus historias de carretera, cuando empezó su primer tráiler. O sea, también como parte de la historia y de saber que lo que es el día de hoy truca, también me acuerdo como con mucho cariño de que hoy estamos aquí porque también empezó por alguien, ¿no? Y acordarme de él es algo que me gusta mucho hacer. O sea, creo que no hay día que no entre a las oficinas y no vea el 05 y me acuerdo mucho de él. Y te acuerdas de tu abuelito. Totalmente. Ay, va. De verdad, qué bonito. Te dejó muy buenas enseñanzas tu abuelito. Y ahorita que tu papá lidera la empresa, pues cómo te sientes. O sea, porque sabemos que ahorita actualmente le lidera Pepe Castañeda, que es tu papá. ¿Y cómo te sientes al estar aquí? Porque él es también como tu abuelito, pero sentimos que tiene como esa fuerza o esa... te contagia de seguirte superando, es un poco más exigente y te reta a ser mejor persona. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido tú aquí en la empresa? Pues creo que también mi papá, desde que entré, ha sabido también como poner mucho también el papel de decir, ok, es tu momento de aprender, ¿no? O sea, vamos a aprender. Es por eso que ahorita estoy como en otro departamento. O sea, como aprendiendo realmente lo que es estar como un día en la operación o aprender de los diferentes departamentos, que me encanta acercarme también luego a preguntar y con la gente, digo, llevo poco tiempo, pero creo que me gusta también mucho hacer esa parte. Y mi papá, me ha tocado la suerte, es una persona que te contagia de todo lo que hace, ¿no? Este, te contagia de motivación, pero también es una persona que a veces puede llevar al límite. O sea, a mí en lo particular creo que tenemos una relación muy buena y hay muchas veces que también entra esa parte de decir como, ok, o sea, sale tu zona de confort, ¿qué más puedes hacer? Este, seguirte superando, no solamente en la parte laboral, pero como persona. Sí, sí. Algo que nos digas, ¿esto es lo más fuerte o la enseñanza más grande que me ha dejado mi papá? Sí, yo creo que la parte de vencer tus miedos. Desde que estoy chica, más en la parte, yo practiqué equitación mucho tiempo. Mi papá, los que lo conocen, saben que es amante de la equitación. La apasiona muchísimo, entonces me acuerdo que siempre nos retaba más a mí y a mis hermanos, era como, no, o sea, no te puede dar miedo, tienes que vencerlo, o sea, ve atrás las cosas que te pueden hacer como no querer intentarlo, es donde más lo tienes que intentar. Entonces creo que es una de las enseñanzas más lindas que te ha dejado él. Sí, que comparto con él, totalmente. Sí, porque no te deja así como de, ay, bueno, ya lo hiciste, ay, muchas felicidades, no, es como de síguele y síguele y tú puedes más, no lo siento yo. Vale, pues en este poquito tiempo que te conocemos, se nos hace como una fusión tanto de tu papá como de tus abuelitos, porque yo cuando llegué a Truca, había gente que me decía, ay, es que don Sergio o Pepe es como de, hola, hola, Víctor, hola, Cari, hola, Mari. O sea, sin conocerte, pues, y yo me acuerdo en mi experiencia propia, yo no te había visto, yo no había tenido trato contigo, y una vez llegaste y dijiste, hola, Andy, y yo así de, hasta les dije a mis compañeras, ¿cómo se sabe mi nombre? O sea, si ni siquiera hemos platicado, entonces a mí esa parte se me hace como muy humana el decir, pues no te conozco, pero me doy el tiempo de saber con quién estoy o quién está en la empresa. Entonces creo que eres una fusión de todos, porque igual te retas, sigues creciendo, eres una chica que, pues, busca muchas cosas y no va a parar hasta ser la mejor versión de sí misma, y pues también es como que te relacionas con nosotros, te das el tiempo, se me hace como muy lindo. Creo que es una semillita que todos te dejaron y pues la estás implementando aquí, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que, pues, tanto mis abuelos paternos como maternos también, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, primos, todo, yo creo que, pues, básicamente somos una, somos el reflejo de quien nos rodea, ¿no? Sí, o sea, entonces yo creo que sí, me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho aprender y también me gusta mucho como que los valores que se me inculcaron en mi casa y desde pequeña traerlos a la hora de estar en la empresa y valoro mucho también conocer a las personas, darme un tiempo para conocer con quién estoy sentada, de quién puedo aprender. Más que nada, pues, justo ahorita estoy en ese momento de mi vida donde todo es aprendizaje, ¿no? Y sé que hay muchas mentes brillantes aquí en Truca y que hacen que realmente todo esto suceda y no lo doy por hecho, o sea, realmente me gusta mucho saber qué más puedo hacer y cómo puedo aprender. ¿Algo que le quieras decir a todos los trucanianos? Ahorita que ya estás aquí con nosotros, ¿algún consejo? ¿O recomendarnos un libro? ¿Escuchar una música? ¿O tú desde tu experiencia algo que le quieras decir a todos? ¿A tus amigos? ¿Puedes mandarme un saludo? ¿A tu papá? ¿A tu familia? No sé, a quien tú quieras. La cámara es tuya y el micrófono también. Muchas gracias. Pues, a ver, ¿algún consejo? Yo soy súper yogui. La verdad a mí me gusta mucho comenzar como mis días con una meditación. Me gusta también mucho como hacer introspección y todo lo que tenga que ver como con crecimiento personal. Y si pudiera recomendar algo, un podcast que es muy sencillo y también como que para activar el día como de programación se llama Despertando Podcast. Es de los más como sonados. También es muy bueno para las mañanas. Me gusta mucho otro que se llama On Purpose con Jay Shetty que habla también, es como de crecimiento y wellness, pero toca como diferentes temas y hay diferentes invitados. Está muy padre, la verdad. ¿Algún otro de libros? Un libro que yo creo que es como mi mantra, lo que más me ha así tocado, se llama Los Cuatro Acuerdos y es un libro muy, muy bueno. Cuatro Acuerdos para llevar tu vida, para saber vivir la vida, ¿no? Ese me gusta mucho y recientemente leí uno que se llama En cuenta tu persona vitamina por Marian Rojas. Sí, lo he escuchado. Creo que hasta mi jefa me lo recomendó. Sí, sí me dicen que es muy buena, entonces la vamos a leer. Le damoslo por favor. Sí, es muy buen libro. Es de cómo ser una persona vitamina y cómo rodearte de personas vitamina. Entonces, es muy buen libro. Y pues, esos son los que puedo recomendar. Un saludo a quien tú gustes. Sí, pues a todos los que nos están escuchando, a toda la comunidad aquí en Truca, en todas las sucursales, México, Estados Unidos, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigas, a todos. Y bueno, pues muchas gracias, Val, por acompañarnos. Sin duda fue un podcast con muchos sentimientos. Creo que se fusionó tanto lo de crecer como lo de tus abuelitos, porque te abriste con nosotros. Creo que no es fácil hablar de ellos y contarnos cosas que realmente muchas personas no conocíamos. Nos expresaste la importancia, del amor, del cariño. Pues hubo partes donde decíamos, ay, o sea, como que los recuerdas y dices, es que ya no es tan, o no sé si pese poquito o pese muchísimo. Y pues te agradecemos mucho que te hayas abierto con nosotros, con la cámara, que no es fácil, como lo decíamos, pues la cámara impone y el saber que te van a estar escuchando muchas personas. Creo que lo hace un poquito más difícil, pero sin duda lo agradecemos de corazón que te hayas abierto y nos hayas platicado cosas, pues llenas de sentimiento y a la vez nos hayas aportado cosas que nos nutren. Porque nos recomendaste libros, nos hablaste sobre la cultura fénix, cómo tú te retas a ser mejor persona día a día, cómo aprendes, cómo te levantas, que creo que eso es muy importante porque dicen que como te levantes es como va a iniciar tu día. Entonces, si te levantas de una mala manera, pues va a iniciar así como que, ay, pues ya empezó mal el día y te empiezas a frustrar. Entonces, tú diste un buen consejo que es como iniciarlo escuchando un podcast o leyendo algo, no sé, se me hizo como muy bonito y te agradecemos que hayas fusionado el sentimiento con el crecimiento y nos encantó tenerte aquí, Val. Gracias. Queremos que, no, gracias a ti, queremos que nos ayudes a despedir tú este podcast. O sea, tú invita a la gente a vernos. Claro. Pues los invitamos a todos que nos sigan en las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Truca Oficial en todas y también en Spotify con Trucas. Muchas gracias, Val, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que hacen esto posible, a los que están atrás, Mari, Kari, Capital Humano que nos apoyaron. Pues se genera a toda la empresa por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.